hola cómo están mis amores bienvenidos a vidas plantas un canal de jardinería para relajarse el día de hoy vamos a hacer este arreglo que tengo aquí detrás de mí bueno tuve muchas dudas a la hora de hacer el arreglo que planta ponía esto pero al final ha quedado esto así es que acompáñenme a ver el proceso paso a paso cómo hacer un arreglo de plantas naturales te invito que me acompañe yo soy ana y esto es vidas plantas miren les cuento que ustedes ven dónde está eso hay escalvado eso ahí mire ahí me fui a buscar un poquito de tierra porque que estoy escasa de sustrato entonces cruce y fui busque un poco de sustrato ahí de tierra de tierra de hojas ustedes ven ahí pérense miren ahí hay bastante hojita descompuesta la que tenga el solo no la hoja está verde entonces yo estuve recolectando un poquito de tierra por ahí y eso es lo que voy a utilizar en el sustrato de hoy por acá tengo el jarrón o la tinaja se acuerdan que le dije que iba a poner aquí una planta bueno hoy lo vamos a hacer el arreglo miren qué bonita está esa cuna de moisés señor está preciosa después es bueno yo tengo varios vídeos hablando del cuidado de la cuna de moisés pero esta últimamente está bien bonita vamos a hacer el arreglo aquí elegí esta planta ya le muestro cómo lo voy a hacer araceli me estuvo diciendo que pusieron al bolito variegado aquí en este jarrón pero vamos a ver cómo nos queda hoy así es que vamos manos a la obra tengo esas dos plantas que pienso poner aquí que es esta dracenia otra dracaena perdón y que tras tenía esta dracaena por lo bonito que es miren que tiene diferente color y tengo esta traca descantia miren qué bonita pero aún quiero acomodarle algo más de color algo más vivo voy a comenzar a llenar el esto para ir buscando a ver qué otra planta quizá le ponga un poquito de ese de ese cingón y un blanco para darle más color miren para rellenar esta base como es bastante grande yo diría que demasiado grande para rellenar esa base y que no sea con algo tan pesado voy a utilizar un poco de este termopón para echarle aquí y que no sea tanto tan lleno de sustrato voy a partir los pedazos grandes lo voy a echar ya esto tiene un agujero esto viene con un agujero déjenme y demuestra pero voy a ponérselo un poquito más grande pero es pensé échense para acá conmigo miren ahí mis amores que ya esto trae un hoyito pero yo le voy a ampliar un poquito más voy a utilizar algo el pesito porque como esto es eso es una maceta de barro una tina de barro se rompe rápido entonces con esto voy a de manera que quede más un poquito más grueso para que ese ahora no lo que rompe completo si lo rompo por completo lo arruinaría en un momento voy a aprovechar que esto es una lima miren voy a hacer ruqui ruqui tipo serruchito la idea es que el hoyo sea bastante grande que no guarde aguas que drene bien huepa ahora sí se fue hondo ahora sí ahora sí es un hueco en realidad lo que quiero abrir ya porque tampoco le voy a hacer la fosa y bueno ya con ese medio hoy yo no creo que guarde humedad vamos a utilizar la fuerza que no queda por el día de hoy muy de verdad que pesa y para no llenar este jajero de sustrato nada más le vamos a poner los pedacitos de él el termo por hielo seco vamos a darle diferente movimiento a ustedes para que vean de todos los ángulos miren le voy a poner estos este pedazo de corcho que lo voy a ir cortando así señores esto es para ahorrar sustrato y para que no pese tanto y también para que no guarde tanta humedad ahí voy a a ponerle los pedazos de esto esto también sirve para cuando están en el sol la planta como que dispersan el calor vamos a ver porque este hueco de acá por acá yo quiero sacarle esta planta vamos a ver entonces ya que tengo un buen espacio ahí también si tuviera maceta rota pudiera ponérsela ahí adentro para llenar espacio miren pedacito de madera así ahora señores tengo el cubo de sustrato que tengo acá que es lo que voy a utilizar miren porque hoy tengo un lagarto caminándome en la cabeza voy a usar este cubo siempre me pasa algo voy a usar este cubo de de sustrato para hacer este arreglo es un sustrato bastante nutrido y con la base que tiene abajo del termopor o colchito ese me va a servir de material drenante entonces como ven no voy a tener que usar tanto sustrato señores gracias a las personas que me apoyan que ven mis videos que me dejan sus likes muchísimas gracias gracias también por lo que me dejan sus comentarios recuerdan que vidas planta es un canal de jardinería para relajarse miren aquí tenemos esta plantita que como va a crecer después yo voy a tener una planta alta hacia arriba y esa base de ahí siempre voy a tener una plantita tipo cubresuelos como así en fin que vamos a tener combinación de plantas y lo que voy a hacer es combinar plantas que más o menos lleven el mismo cuidado que si son de sol de sol si es de sombra de sombra miren la compactación de las raíces ya que tenía esta miren acá como tiene esas raíjas grandísimas hacia abajo y aquí iba a salir un hijo o va a salir porque todavía puede ser salir pero todavía le falta un poco de sustrato vamos a ponerle otro poquito estoy haciendo esto así bien sin muchas etiquetas bien sencillo para que ustedes lo disfruten conmigo miren a ver cómo se ve creo que si le doy un poquito más de altura me quedaría mejor vamos a vamos a seguir poniéndole sustrato ok busca el anillo vamos a ver ahora ok ahora sí va teniendo un poquito de altura te la voy a buscar espérate lo subí un poquito a ustedes porque estaba muy bajito y no estaban viendo miren así se ve estoy como buscando la vuelta no sé no sé como que no me convence yo sé que esta plantita va a crecer porque estas se dan grandes pero como que el resultado final no me está gustando no sé no sé bebé no sé bebé como dice vamos a ver quizás si la combino con el ajá con el zingonium blanco vamos a la idea es hacer este arreglo sin comprar plantas hacer este arreglo con lo que tenemos en casa entonces tal vez si le dejo nada más el zingonium es que quiero una planta alta quiero una planta alta no solo una planta bajita y esta se adaptan tanto a la semisombra como al sol directo pero este no es sol directo como que la combinación no me está dando no me está dando no me está dando el resultado que quiero me encanta como se ve esta sola ven me encanta como se ve esta pero definitivamente quiero una planta alta para este ese ese tarro porque eso es muy grande y si pongo el palo de brasil no que después se rompe eso muy rápido ok no tampoco oh oh si 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 se ve bonito espérense y miren ese ángulo ahí si yo creo que si esta si al final esta va a ser esta va a ser y va a ser un arreglo para tenerlo en semisombra vamos a quitarle a este filodendron todas las hojas de que la hoja la tierra que tiene además esta tierra estaba bien compacta vamos a aflojarlo ok voy a ponerlo aquí para que ustedes puedan ver en lo que le quito la tierra este si entonces puedo tenerlo en interior bebé así si lo que voy a hacer es una combinación de dos filodendron ustedes van a ver otro filodendron que le voy a poner porque mientras lo estoy haciendo que me están llegando como las ideas como que estoy pensando no se preocupen con la planta que saqué de maceta no le va a pasar nada porque yo la voy a cambiar como quiera de maceta vamos a aflojar estas traves y vamos a ponerlo y si esa pinaja yo la pinto de blanco se ve todavía mejor están llegando idea a la cabeza ahora vamos a sacarle un poco de sustrato a esto vamos a sacarle un poco de sustrato yo debí de haber hecho esto un en vivo así con ustedes entonces vamos a poner esto aquí espérate que no te quiero maltratar problema es que este este borde de están el borde están estrecho arriba ok vamos a separarlo en dos plantas aquí tenemos una y dos entonces este que está como se ve yo lo que no quiero como que entrarlo a la fuerza que tiene muchas raíces este filodendron aquí es bastante fácil de darse señor a veces te deben algunas plantas que yo tengo y yo se lo digo ustedes hay plantas que para mí son bastante fácil este mismo es una planta que es super fácil para mí se adapta muy bien a este clima la moví por el hoy fue saliendo todo ok entonces vamos a ponerle la tradescantia porque sí quiero la tradescantia saca toda esa tierra dura y se lo voy a poner así a ver porque quiero que sea como mientras tanto que sea como el cubre suelo de esa parte y después acá quiero que saque otro filo dentro que salga de ese hueco acá abajo miren en este hueco entonces voy a poner otro tipo de filo dentro van a ver déjame buscar a buscarlo acá espérense que lo tengo de este lado miren este filo dentro un pequeñito 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 así pequeñito de este entonces le voy a poner aquí abajo y esto yo lo puedo cortar con las manos sin ningún problema voy a sacar un poquito de este filo dentro que ya de por si trae como la formita así ven hacia abajo entonces este lo vamos a poner a entrar por acá oh si oh si bebé así ok miren cuando yo riegue esa planta que se limpie se van a ver espectacular miren ahí vamos a mojarla un poquito ok ahora vamos a mojarla un poquito para limpiar esas hojas y para que la planta no sufra el cambio tan severo tienen un sustrato bastante nutrido miren les decía que tienen sustrato bastante nutrido que le va a ayudar hasta bonita y este va a ser un arreglo para semi sombrada y pareciera que pesa mucho pero por todo el colcho que le pusimos no pesa nada qué le pareció qué le parece déjenme en los comentarios miren ahí así se ve el arreglo que acabamos de hacer entonces ahora tengo esa planta la voy a sembrar y el pedacito del zingonium que saqué blanco miren entonces ese también lo voy a sembrar así es que ahora tengo dos plantas más por sembrar pero tengo sustrato lo puedo poner aquí en una sola maceta bueno miren ahora sí un poquito más de cerca así ha quedado el arreglo espero que le guste déjenme los comentarios que le parece y bueno ya así terminamos por el día de hoy muchas gracias por llegar hasta aquí y ver los videos de vidas plantas bye mis amores nos vemos en un próximo video que será muy pronto bye bye un próximo video Gracias.